Presidente Demián Duarte de Sonora Power. Bueno, primero le he reiterado que en Sonora sí sabemos ser agradecidos, agradecerle su sensibilidad inmediata de la última vez que pudimos interactuar con este asunto de los fondos del repugio, ya que bueno, ayer en Palacio de Gobierno, allá en Hermosillo, el gobernador finalmente entregó los recursos que estaban pendientes y que habíamos comentado, entregó 114 millones de pesos para 350 proyectos de obra, ya se acumulan casi 250 millones de pesos entregados. Ayer justamente allá en Hermosillo, en la reunión que tuvo el gobernador Durazo con los alcaldes beneficiarios, bueno, los municipios beneficiarios al final de cuentas, el clamor era el siguiente, señor presidente, que les ha ido muy bien a todos, a los ciudadanos en particular, a los municipios también, al asunto de la seguridad con el registro de vehículos de procedencia extranjera. Entonces la petición, señor presidente, que le quiero yo hacer a nombre de todos ellos y a nombre de los honorenses, es que más allá del 31 de marzo, que es la fecha en la que caduca este programa de regularización, pues que se pudiera extender el plan, ya que bueno, todos los estados, los 11 estados que están involucrados, todos los municipios, bueno, pues han recibido enormes beneficios de esta visión. Entonces ver si es posible que se prolongue, señor presidente, es un asunto muy importante. Y mire, como le digo, somos agradecidos. Supe yo que usted andaba buscando este libro, que son las memorias de don Adolfo de la Huerta, según su propio dictado, de parte de la familia del expresidente y exgobernador de Dolores de Sonora, pues se lo quiero entregar, como pues en agradecimiento, por supuesto. Y decirle que ya se está avanzando en el rescate de la memoria histórica del expresidente de la Huerta, ya hay acuerdos, algunas reuniones con el gobernador y seguramente en su momento, pues se le correrá la invitación para que usted mismo participe en este asunto. Señor presidente, como estamos hablando de los municipios, le quiero plantear un par de situaciones. Mire, en el caso de lo que es el municipio de Navojoa, en el sur del estado, tuvimos recientemente la lamentable tragedia del fallecimiento del alcalde, Mario Martínez, mejor conocido como Mayito. Él, bueno, falleció después de una larga enfermedad, de una serie de dolencias. Y hoy en día, bueno, pues lamentablemente el municipio de Navojoa pues se quedó por algunos meses, pues no podría decir yo que la deriva, pero sí con problemas, dado que pues el estado de salud del alcalde era muy grave. Hoy hay un nuevo alcalde que fue propuesto por el Cabildo, ratificado por el Congreso del Estado, que es un joven político que viene del sector privado. Y bueno, decirle que Navojoa necesita de mucho apoyo, señor presidente, de parte de los ciudadanos de Navojoa, de parte del alcalde nuevo. Bueno, pues correle la invitación a que en su próxima visita a nuestro estado pueda pues darle una visita a Navojoa, darle un impulso adicional a ese municipio, ya que bueno, los ciudadanos de Navojoa pues están a la expectativa de que las cosas también vayan muy bien en ese municipio. En otro caso municipal, mire, señor presidente, relacionado con la reciente visita, ustedes hicieron una amplia presentación del asunto de seguridad, los cuarteles de la Guardia Nacional que se están construyendo en mi estado. Son muchos, son suficientes. Sin embargo, de ver el mapa que ustedes presentaron, pudimos percibir un detalle que ya hemos mencionado aquí. La región centro-norte de Sonora no tiene ningún cuartel, es decir, hay uno en Nogales, hay otro en Hermosillo, hay en Caborca, hay en La Sierra. Sin embargo, la región centro-norte no. El alcalde de Santana, me comunicó, señor presidente, que hay la disposición de donar un predio de 10 hectáreas ahí en el municipio de Santana. Usted conoce que es prácticamente el cruce de todos los caminos y que bueno, estarían ellos en disposición de donarlo para que se pueda establecer ahí un cuartel de la Guardia Nacional. Y relacionado con este asunto, también ahí en Santana, hay una propuesta que me pidieron que le haga llegar para que se tome en consideración la posibilidad de construir, yo sé que usted no está tomando proyectos nuevos, sin embargo, este es un proyecto que ya está muy desarrollado como anteproyecto para construir una carretera que vincule a la región fronteriza con la región de Puerto Libertad. Usted sabe, señor presidente, que Puerto Libertad está próximo a ser uno de los ejes del desarrollo industrial de Sonora con este asunto de la liquefacción de gas natural. Es un proyecto que consta de alrededor de 146 kilómetros de carretera, obviamente pues se trata de un trazo sencillo, además ahí pues no tenemos sierra, es un trazo prácticamente plano y bueno, pues en ese sentido me pidieron que le entregue también una carta donde firman y que bueno, que le solicitan esto. Finalmente, bueno, no sé si me quiera comentar al respecto. Bueno, lo de Navajoa lo tomamos en cuenta, es probable y me gustaría que Jesús se comunicara con Zoe porque ahí se hizo el compromiso de terminar el hospital de Navajoa del Seguro Social. Nada más saber con Zoe si está autorizado para darle la noticia a la gente de Navajoa. Y sí, vamos a buscar tener una reunión porque voy a ir de nuevo y necesito una reunión con los pueblos mayos y puede ser ahí, en Navajoa. Nada más Zoe que si se autorizó el hospital de Navajoa, que ya está en proceso, que si nos puede dar informe. De lo que vimos recientemente es que no me acuerdo sobre eso. Lo de Santana lo tomamos en cuenta. Santana para la gente, a todos los mexicanos, es un pueblo estratégico, porque permite ir hacia San Luis Río Colorado y permite ir hacia Nogales y a Cananea. Y en Santana hay algo también muy especial. Hay un restaurante ahí de comida especial. No es lujoso, pero yo creo que no hay quien no pase por ahí a desayunar o a comer. ¿Cómo se llama? Es el restaurante Elba. Elba. Es una tradición realmente. Elba, una tradición. Y yo me he quedado incluso a dormir ahí porque tienen un hotel y está el restaurante ahí en Santana. Y déjame ver lo de la carretera. Lo que ya se autorizó es la rehabilitación de la carretera de Hermosillo hasta Libertad. O sea, una carretera que estaba llena de baches, ya se aprobó, ya se le envió un anticipo al gobernador. Porque en el caso de Sonora nos ayuda mucho el que esté Alfonso y él ejecuta. Nosotros le transferimos los fondos, hicimos ese compromiso de mejorar ese camino y esa se va a reconstruir por completo, esa carretera. Es la que va también a los pueblos Ceres y ya está autorizada. Y sí, hay un proyecto para un tendido de gasoducto y una planta de liquefacción en Puerto Libertad. Pero está todavía en proyecto, ojalá, y los inversionistas se terminen de animar. Ya se dieron las autorizaciones. O sea, hay interés en el gobierno de Sonora y en el gobierno federal no hay ningún problema para que se tenga esa inversión. Y a ver si como contraprestación nos ayudan los inversionistas a hacer el camino o que cooperen, que pongan una parte y el gobierno del Estado otra y la federación otra. Ahí te lo dejamos. Ahí se lo dejamos a Alfonso. ¿Para qué lo ve? En julio comienza la construcción del hospital. Jorge Luis Elías Rétez, el alcalde nuevo de Navojoa, que bueno, pues le echaron la pelota realmente pesadito, porque tiene que emprender un gobierno municipal en un plazo de alrededor de año y medio. Entonces sí que hay un reto. Entonces necesita mucha ayuda a Navojoa, señor presidente. Mire, hace ya aproximadamente año y medio.